Mire, Ecuador informó que ya está estudiando la posibilidad de solicitar una mediación internacional de este tamaño porque ya está el problema muy grande sobre el asilo de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, quien se refugió en junio de 2012 en la embajada de ese país en Londres. Tenemos un enorme interés en lograr una solución definitiva para el caso Assange y para que eso ocurra estamos en permanente diálogo con el gobierno de Reino Unido, así lo dijo la canciller ecuatoriana María Fernández Pinoza en un encuentro con la prensa extranjera en Quito.